Germán Pinson, diputado del departamento de Casanare, se encuentran reunidos el día de hoy los profesores de la cultura en el departamento de Casanare, solicitando precisamente presionar reunión con el gobernador del departamento, César Ortizorro, para hablar de lo que se ha venido presentando con Casanare Palpita, una ordenanza que fue aprobada por la asamblea departamental. Y que venía pues del gobierno anterior, ya hace algunos días hizo un llamado precisamente a la Dirección de Cultura departamental y a la gobernación de Casanare sobre este proyecto, esa iniciativa que hoy defienden todos los profesores. Sí, buenas tardes. Nosotros el 25 de abril hicimos un pronunciamiento acerca de la ordenanza 22 del 2022, que fue cuando se creó mediante ordenanza el proyecto de Casanare Palpita. Un proyecto que debería haberse ejecutado en el mes de julio. ¿Por qué en el mes de julio? Porque en el mes de julio es que a nivel Colombia conmemoramos el mes de la llanería. Por eso había quedado acordado dentro de la ordenanza que se debe realizar en el mes de julio. Y en este momento la negociación no se ha pronunciado con respecto a este evento tan grande, que no solo gusta resaltar el tema del conflicto, sino que es un atractivo para dinamizador del turismo, de la economía, de ese reglón tan importante para los casanareños. Hoy sabemos que los folcloristas están reunidos con el gobernador, se van a reunir desde nuestra parte todo el apoyo para los folcloristas. No pudimos acompañar esta reunión porque se nos cruza. Ahorita estamos precisamente en la Asamblea Departamental en el primer debate del proyecto de Morrolandia, de las luces navideñas de Morrolandia. Por tal motivo no podemos acompañar. Pero sí, desde acá le estamos dando todo el acompañamiento y vamos a estar muy pendientes de este tema, de tan importante evento, un evento de una gran magnitud para exponer, para exaltar nuestra cultura llanera y, como lo decía, para activar ese motocito dinamizador que es la parte del turismo, que es mostrar a Casanare lo rico y lo diverso de su cultura y nuestro sector. ¿Qué respuesta recibieron entonces usted de la misma Dirección de Cultura Departamental frente al evento que debía realizarse a mitad de año? No, no hemos tenido ninguna respuesta oficial por parte de la Administración y por parte de la Dirección de Cultura. Yo intenté hacer un acercamiento la semana pasada con la Directora de Cultura. No hemos podido concretar la agenda. Estamos esperando cuál es el pronunciamiento oficial con respecto a este evento. Espera entonces usted que se han escuchado hoy, que se les dé solución, que se les dé claridad frente al panorama de los folcloristas, que ya pues ya ha visto que son varios, en los casos los 19 municipios del departamento los que están elevando esa solicitud al gobierno departamental. Claro, son muchos los folcloristas, por no decirlo que todos los folcloristas están en esta misma problemática, en este sentir de tener ese respaldo y ese apoyo de la Administración. Los folcloristas hoy por hoy están levantando su voz porque, pues de una u otra manera, estos son los espacios que se dan para que sus medios laborales, estos son los espacios donde ellos pueden vincularse laboralmente los artistas de nuestro departamento y pues se necesita que estos eventos se realicen. Además, son eventos que se han planeado, por eso hablamos de que está aprobado a través de una ordenanza, que están presupuestados. Y lo que se necesita es la coordinación y la administración y en este momento pues la celebridad para que el evento se realice, ¿no? En este momento que debería haberse realizado en el mes que terminó, pero que necesitamos saber cuál va a ser realmente lo que va a ser la gobernación frente a la realización de este evento. Lo primero y una de las cosas que los folcloristas me manifestaban es la preocupación de que dejen que el evento no lo realicen y termine cambiándose por otro evento, ¿sí? En el mes de julio vimos que se celebró, yo hice un llamado muy respetuoso a la administración, hicieron un festival de dos días cuando deberíamos y haber hecho, era un evento magno, bien organizado para así optimizar los recursos y poder hacer eventos de categoría. Además, porque esto habría alivianado un poco la crisis económica que se tiene en el departamento, en el tema del sector comercial, la mayoría también de hoteles, de sectores empresariales, de negocios manifiestan que está paralizada prácticamente la economía en el departamento. Sí, correcto. Este es el dinamizador de la economía y como le digo, de ese renglón tan importante que muchas veces uno no lo ve que son los folcloristas. Hay muchos cultores de nuestro querido departamento que se ven beneficiados porque son los espacios donde ellos pueden ejecutar su acción laboral, su talento y vender su talento. Entonces, considero que es muy importante la gobernación. Yo espero que hoy salga de esa reunión algo concreto, una acción concreta para dar ese respaldo a los folcloristas.